Traté de salvarnos En un mar y me sumergí En un océano de caos impaciente por verte Y me perdí de ti y de mí Salva vidas y ya no sé dónde ir Tu sequía descomunal me lleva a delirar Yo busco un oasis y me ensajará tu compás Dejamos de ser agua Que fluye entre nuestros ojos Y se queda helada Y se rompió Dejándonos caer Y estancamos en un charco sin ser nada Naufragando en el recuerdo de tus manos Que se lo miran en mi cerebro Cuando ya sé que el ancla está echado Y tenemos el Atlántico a nuestros pies Y tú sigues sin saber que me haces llover En tres, dos, uno, cero Dejamos de ser agua Que fluye entre nuestros ojos Y se queda helada Y se rompió Dejándonos caer Y estancamos en un charco sin ser nada Somos fondo, superficie Débeme, haz que me desquicie Como un niño o como un loco a la vez Y cuando cada lágrima Se convierta en una cascada Diré amor Esto es el Niágara 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 Dejamos de ser agua Que fluye entre nuestros ojos Y se queda helada Y cuando cada lágrima Se convierta en una cascada 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 Oh, diré amor Esto es el Niágara Esto es el Niágara